aquí no estamos ahí para adentro ok exacto cuidado chicos cuidado la cámara la cámara la cámara no sé no sé ya la trae que dicen para allá ahí vas con ese ropero vos buscas así como solo medias andamos ahorita y no vamos a ir a traer para donde va la samba? para donde la samba? ahí en ese grupo para no te vas a confundir la que es que vamos a desajustar no, 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 no vale es cierto por allá por allá aquí con ellos ahorita y Julio, ah si con ellos vamos 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 una canasta una canasta y es todo la canasta nada más la canasta la canasta y si ya vamos todos cargados ahora aparecemos como misión hormiga cuidado tío, cuidado tío se está desbalanceando yo estoy bailando es que el morfeo ah ya nos vamos y ahorita nos vamos ahorita nos vamos ahorita nos vamos ahorita nos vamos vamos, vamos, vamos vámonos no se desorganicen su grupo para qué para qué lugar con ellos este grupo y esto para quién yo no sé quien trae yo esa donde es la docena la última que tenió aquí ya está o no aquí es una docena ahí es una docena esta es media y este grupo para dónde va cama cama este grupo para dónde va venganse venganse todos que parezcan juntos ustedes grupo no se desordenen así como van los grupos así tienen que irse ya se enchibolaron todos así como van los grupos están todos faltan las otras medias las de la mía faltan otras dos medias si que no si que no ah solo un ropero usted una media pues ah cierto démosle démosle que ahorita vamos hasta el fondo es cierto hasta el fondo vamos todo el mundo cargada parecemos misión hormiga vamos démosle démosle ay 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 vos vas que te preocupas pero nagelita va ah pues si porque sabes que no llegas con bien a vos te suena no ah pues si pues si obviamente que pasó a jenriya no aguantás no aguantás ya no aguantás no pesas ya te veo ya con ganas de que ya ayúdenme hambre será por algo mucho huelemos gente buena dos docenas de láminas dos docenas de láminas los que venían este grupo los primeros dos docenas de láminas una canasta una canasta una cama y un ropero de este grupo cuidado cuidado el viento el viento llevémosla ve pues cama la mona es que el viento la lleva la lleva el viento y que se la lleva el viento cama vaya si ve el viento te la desbalancea pues si hemos llegado ok hemos llegado como se llama aquí rosa marina rosa maria rosa maria rosa maria con nosotros con nosotros con nosotros sabiendo que todos tenemos necesidad que sabemos que somos personas necesitadas y estamos muy agradecidos con las personas y que dios nos siga bendiciendo más a cada una de esas personas que han brindado ayuda para nosotros y que dios le bendiciendo ok vamos a pasar dentro de unas dos semanas para asegurarnos que ocupó la lámina tenía que ponerla y para ver también el cambio de su casita si bueno paso un feliz día adiós cama vacío se tiene como un callo en el dedo de la mano por la cámara no es que yo me acuerdo que una vez usted había enseñado así y yo dije a lo mejor a mí también se me hace uno pero sería chivo algún día yo quiero tener un callo de esos así una lámina y una canasta todo una la cama la cama no ya confundieron con tu grupo voy a buscar la base de tu de tu cama aquí que va la docena de lámina y la canasta la docena de lámina y la canasta aquí vamos nosotros ok maria antonia santa maria ok maria antonia santa maria vamos a ver acá cómo está oh qué chivo hasta con spray tiene los números ve número 11 voy a formar o le va a ir más buenas por aquí le traemos la pequeña ayudita a usted muchísimas gracias bueno ahí está así que ahí le queda la lámina durante 15 días nosotros vamos a pasar viendo de que si ocuparon la lámina oiga ahí la utiliza la pone y esperamos que si le vaya a servir de un montón bueno cuídense mucho pase un feliz día vámonos vamos vamos miren qué bonita la planta aquí ah sí qué linda no es natural es artificial eso gordito con todo gordito eso gordito espéreme gordito uy gordito ah por qué y qué pasa qué pasó para allá porque la señora quería agradecerlo que los suscriptores le mandaron ya le va a sacar tarjeta roja a usted también oiga buena señorita y es su niña qué linda y es pelo amarillito usted qué se parece ay no tampoco se parece a la alejandrita ah la alejandrita acaban ah la cama vio ya verdad y el ropero no le gusta mire tiene este espejo ve si va bien bonita eh si bien cachetoncitos los cachetes bien rosaditos vaya mire a usted niña Mariela le queda una docena de lámina una canasta una cama y un ropero aquí está todo ya sí sí ok algunas palabras para agradecer a las personas que le van a ir pues después primero dios dándole primero dios adiós para ajá con la ayuda que le han dado a todos porque aquí necesitamos varias personas sí y gracias a ustedes por brindarles la ayuda también y colaboración sí gracias bueno ahí está bueno y durante quince días verdad cama o cuantos sí en aproximadamente unos quince días nos de semana vamos a pasar para que colaborar de que si hayan utilizado la lámina la lámina exacto claro que la vamos a usar como está sí exacto no bueno bueno entonces con permiso muchas gracias bueno que pase un feliz día por cierto ajá vamos cama pero por qué están molestos porque te habías ido para allá y tenés que andar con nosotros cama pero es que yo tengo que andar viendo también porque la gente quiere agradecer obvio cama siguiente grupo ahí está el carrito ahí es oh hay una pasión vengale grupo de docena y media lámina una canasta y es todo docena y media y una canasta ah sí solo el único grupo que anda a ver es cierto ya el único se le regalaron unas camas aquí es aquí es es esta cuál es ah ahí está pero las láminas le han ayudado a ellos no láminas no las camas por favor aquí es el liceo buenas buenas si le sobra láminas hay que llevar una que necesita más a quién es la que esta sin no 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 Pegar una docena y media de láminas, la canasta y la comida del perrito. ¿Algunas palabras de agradecimiento para los suscriptores? Bueno, pues, primeramente agradeciendo a Dios por tocar los corazones de ustedes, pues, ¿verdad? Porque ponen ustedes para poder traer la bendición acá. Sí, exacto. Quedamos altamente agradecidos con ustedes, esperando, pues, que no sea la primera vez. Sí. No de nada, sino que, pues, siguen tomando en cuenta esta comunidad de escasos de recursos. Así es. Sí, y primero Dios que sí les vaya a servir muchísimo. Sí, primero Dios. Sí. Bueno, entonces nos retiramos. Bueno, pase un feliz día. Bueno, vamos con la siguiente house. ¡Ay! Oh, sí. Ok. Buenas, buenas. Bueno, a ustedes les vamos a dejar, yo se los voy a traer a los muchachos, una docena de láminas y una canasta valorada de más de 50 dólares. Así es. Por si gustan agradecer. Bueno. Que el Señor les bendiga, les guarde y que siempre, pues, sigan adelante con estos beneficios que, pues, cuando más lo necesita uno, pues, llegan, ¿verdad? Sí. Que Dios bendiga y multiplica ciento por uno a quienes lo hacen posible, darlo y hacerlo llegar a nuestras casitas. Gracias, gracias, les agradecemos mucho, porque nuestros niños, pues, ellos encantados también, porque viene la comidita para ellos también, ¿verdad? Gracias. Bueno, bueno, ahí está. Que pasen un feliz día y esperamos que les vayan a servir muchísimo. Señor, buenos días, buenos días, buenos días. Tomatito. Gracias. Muy amable. Bueno. Oh. Oh. Oh.